La gente más y más se sienta mejor El ritmo de la vida no lo se dio Era muy diferente cuando estás solo tú Sí que era diferente cuando estás solo tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de la mañana El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de la mañana El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti En la espera de la mañana El frío de mi cuerpoeno Él se tramos medio Gracias entre precisas